¿Cuál es el trabajo importante de la Policía aquí en el municipio de Funce? Bueno, tenemos para resaltar, se ha logrado la captura de los diferentes homicidios que se presentaron el año pasado Tanto el homicidio que se presentó en el sector de las citas en el mes de octubre Como el que se cometió en un establecimiento público llamado Los Girasoles en la 15 con 16 De estos tenemos cuatro capturados Uno que fue el señor que agredió físicamente en el bar Y del homicidio de la cita, se han realizado ya tres capturas Ya que se presentó en un concierto para delinquir en este caso Cambiando de tema, teniente Hablemos del trabajo que hace con la CIGIN y la Policía en el municipio de Funce Contra los jíbaros, contra los expendedores de estupefacientes en el municipio de Funce Bueno, en cuanto a los expendedores de los sinógenos, tenemos para resaltar dos cosas puntuales Uno fue el allanamiento que se realizó en el barrio Porvenir, donde se le dio captura a una mujer de 37 años Desgraciadamente por algunos vacíos jurídicos que puede tener nuestra legislación A la señora le dieron casa por cárcel por ser madre de familia En este momento se están adelantando otras investigaciones Ya que se tiene conocimiento por parte de la comunidad Que la señora siguió con la misma actividad Asimismo se logró capturar un sujeto de 28 años Que está desprendiendo de los sinógenos en la unidad básica Desde las rejas de la institución educativa Además de esto, hemos tenido varias capturas por porte de estas sustancias Como son en el barrio Villadiana, barrio Sol Dos capturas del barrio Porvenir Que cabe resaltar que estos dos señores se encuentran purgando pena de 8 años en la cárcel Modelo Tenemos capturas del barrio La Cita Y un joven de una institución educativa de Mosquera El cual tenía en su poder aproximadamente 80 gramos de marihuana distribuidos en bolsas El muchacho manifiesta que le habían entregado a guardar esta sustancia Pero ahí está la investigación por parte de Policía de Infancia y Adolescencia ¿Cómo están trabajando los fiscales? ¿La ley para que el trabajo de la Policía Nacional, la Fuerza Pública aquí en Funza Después de capturarlos realmente nos dejen en libertad? No tanto el problema son de los fiscales Porque los fiscales se basan en los parámetros que le pone la norma Básicamente mi general Naranjo, director de la Policía Está haciendo una campaña en el Senado con el fin de regular y cambiar un poco esta normatividad Que es tan aceptable con el delincuente Porque en fin, en lo que son los fiscales y los jueces Ellos se basan en los parámetros que les pone la norma Porque ellos tienen que basarse en la regulación que tienen para los diferentes casos Porque a veces dice la comunidad Yo denuncio pero lo llevan, lo guardan 24 horas y lo sueltan otra vez Yo quiero ser muy enfático en esa situación Puede que a nivel judicial la denuncia puede darle libertad al sujeto Pero a nivel policial para nosotros es muy importante la denuncia Ya que nosotros manejamos el aumento de pie de fuerza de los diferentes municipios O en intervenciones especiales por parte de los departamentos O ya a nivel nacional por medio de estas estadísticas Entonces si no se denuncia Entonces van a pensar siempre los comandantes de departamento En este caso también mi general Naranjo Que por ejemplo en el municipio de Funza no pasa nada porque nadie denuncia Entonces piensan que aquí nunca se roba nada Que aquí no hay lesiones personales Que aquí la gente se porta muy bien Entonces cuando uno hace las solicitudes de aumento de pie de fuerza Tienen nuestros inconvenientes y no nos apoyan con más personal Hay que denunciar Hay que denunciar, sí señor Hay que denunciar ¿Cómo se está trabajando el toque para menores en el municipio de Funza? Bueno, el toque de queda para menores se nos había terminado la vigencia Gracias a la intervención de la alcaldía municipal Por medio de, obviamente en cabeza del señor alcalde Ya se logró este lunes Este lunes ya tenemos nuevamente el toque de queda para menores Estamos trabajando con el doctor Juan Carlos Que es el delegado para la parte operativa de la Secretaría de Gobierno Con el fin de que volvamos a los operativos con los comisarios de familia Ya que hemos estado un poco solos en cuanto a estos operativos Por parte de las otras instituciones ¿Qué nos puede comentar sobre el caso de la señora María Clemencia Que ha ocurrido en el municipio de Funza? Un caso pues bastante mencionado a nivel nacional Bueno, este caso es un caso bastante complicado Mucha gente lo ve como un caso aberrante Ya que una madre de familia Quien es... Lo más dolido para ella sería de pronto la pérdida de sus hijos Lo que se puede apreciar de este caso Es que la señora a raíz de la separación con su esposo Entró en un estado de crisis Y presumía que la mejor solución era matar a sus hijas y suicidarse Esta señora obviamente, como ya todos sabemos Cometió la muerte a su hija a 9 años Y la otra nena de tan solo 2 años de edad Ella manifiesta que ella se trató de suicidar Pero que la imagen de sus hijas O que sus hijas se desaparecieron Y que no permitieron que ella se suicidara Ya que ella manifestó que se subió al puente Que queda frente al policlínico Y que intentó tirarse La niña la sujetaron Y después nos manifestó que las mismas niñas le exigieron Que se viniera a presentar Ella se presentó aquí a la estación de policía Ella se presentó a presentar voluntariamente a la estación de policía Teniente, números telefónicos Y comentarle a la comunidad que realmente la policía está para servirle a la comunidad Y que siempre están presentes cuando son requeridos Claro, sí señores Nosotros trabajamos de la mano con todo el personal de la comunidad Inicialmente con los presidentes de la Junta de Acción Comunal Y con todas las personas que hacen parte de los frentes de seguridad Y de las diferentes campañas de participación comunitaria que tiene la Policía Nacional Nuevamente les repito Nuestro número fijo es el 825-7200 El número celular mío es el 350-553-3723 Este número lo cargo las 24 horas No hay ningún inconveniente Me pueden llamar a la hora que requieran Tanto al número fijo de la estación de policía Como al número personal mío Comandante de policía del municipio de Funta Teniente Diego Reyes Muchas gracias por estar con la voz de los guapuches No, muy amables a ustedes por este espacio que nos brindan Con el fin de informar a la comunidad Sobre lo que hace la policía en su municipio